Me acerco a probar esa miel, puse de teclado tu piel A mi deseo le fui fiel, me miré así y me sentí bien Vale mucho acatar el presente, necesito verlo fijamente Saboreo la hora entre dientes, mientras corren por ese pastel Y yo no tengo ni para responder, hace tiempo no soy amateur Porque antes me lo demostré, pero entendí que es una constante Y que si no estoy viendo adelante, ni consciente del paso siguiente Puede que me caiga en el instante, en el que me fui me proyecté Y la vida nos va a emprestar, si luego es que quizá que llega después Lo importante es que hay otra mañana, una madre sana y algo pa' comer Los domingos visito a mi hermano, a los martes grabo cuatro tracks al mes Y que si me voy no se en vano y les quede claro quién es R.A.P Porque la vida es un frame, watcha la vida es un frame Abraza a tu madre, a tu hermano, a tus hijos, tus friends Porque la vida es un frame, watcha la vida es un frame Watcha la vida, watcha la vida es un frame Y si la vida es un cuadro, se trata de interpretar A veces solo de sentir, cuando te toque pintar Espero que los colores que eliges tengan la misma gama del mar Igualito los ojos que te vieron con ilusión de volver a empezar Un flash, no quiero mirar para atrás Un flash, no quiero saber que hay más allá Quiero mi ritmo, mi compa, mi madre, mi novia en paz No hay más, quiero ensayar y salir a tocar Quiero darte nuevos raps Quiero girar por el mundo y volver como ángel para mi ciudad El sueño se hizo objetivo Y por la noche ya no duermo En el camino me hice eterno Éramos mi cuaderno y yo Será el contexto mi credo O capaz era un parloteo interno Robarle la copa al rey Emborracharme con el pueblo Porque la vida es un frame Watcha la vida es un frame Abraza tu madre, tu hermano, tus hijos, tus friends Porque la vida es un frame Watcha la vida es un frame Hace lo que amas, cuida de los tuyos Y no olvides agradecer Porque la vida es un frame Wow Wow